¡Ay! ¡Cansados! ¡Cansados están los riñeros! ¡Ay! ¡La maire! ¡La maire atribulada! ¡Ay! ¡La maire! ¡La maire atribulada! ¡Ay! ¡El ángel! ¡El ángel es tu en la gloria! ¡Ay! ¡El chucao! ¡El chucao en la trama! ¡Ay! ¡Cansados! Este tipo de música llega a Porto William me parece impresionante, me parece que es algo que no puede estar ajeno a Porto William porque como está tan alejado uno piensa que de repente no llega a nada, pero esta oportunidad uno tiene que aprovechar. ¿Dónde estás, prenda, querida? Dueño de mi pensamiento. La verdad que yo me siento tan emocionada de haber estado presente en este trabajo de ellos y los felicito mucho también al Consejo de la Cultura que ha tenido la iniciativa que siempre igual ha estado aportando en parte con el tema artístico-cultural aquí en Porto William. Así que eso me parece, estoy fascinada de haber estado presente en este evento. Mi suspiro sí, lamento, son porque mucho te amé, en cambio tú me abandonas, pregunto al cielo... ...muy bien posicionada Violeta Parra en la interpretación de Teresa Aravena, de sus dos hijos y de su nieto. Una puesta de escena maravillosa que está realizándose por la región. Estamos muy contentos y felicitamos el trabajo notable de Teresa Aravena, de su familia y por este trabajo de recopilación de memoria y de homenaje a Violeta Parra en los 100 años de su natalicio. Que es un desprecio sin motivo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.